Los níperos no quieren crecer, miren, son siempre así, pero sí está floreando este palo con todo el níper. Hay en todos los cojoyos, este tiene, ¿verdad? Y aquí está el guanaba todavía, ahí está, miren, da dos puntos todavía, pero ahí está. Esta es la área donde usted dejó la flor china, esta es la estaca que se ha pegado, miren. Y esta otra, son las que se han pegado. Aquí están las otras que dejó sembradas aquí pegadas a la casita, bien. Una otra que dejó pegada también, este, pegado a estas plantas, se me olvidan, miren. Y aquí está, miren, 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 miren. Miren la girasol que compramos todavía, tiene ahí que van naciendo otras, otras, pero no se ve que se extienda, ¿verdad? Ahí está la pata de venado Aquí está La corona de Cristo Que no tiene espinas Está pegadita Aquí está Aquí está el panteón Ahí está Acredió la Marta Y la musa